Marcas de lujo asociadas es la plataforma para nuevas alianzas dentro del mercado, una comunidad que integra las marcas más reconocidas, más exclusivas del país y las impulsa. El lanzamiento fue realizado a finales de febrero en el Hotel W, creado por las visionarias mentes en el restaurante del chef José Andrés y su equipo. J. B. José Andrés presentó de una manera distinta los sabores de España, al mismo tiempo que incorporó platillos únicos de esta locación para celebrar las historias y conexiones culturales entre España y México. En este lanzamiento de Marcas de Lujo asociadas, las notas de ópera se entremezclaban con las suaves tonalidades del saxofón, una velada repleta de música, platillos originales y los personajes más importantes del mundo de lujo en nuestro país que participan ya en Marcas de Lujo asociadas by American Express. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex. Gracias. 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 Gracias.